Y dentro de la 35 edición de Acról Lídero, pues tenemos que ir a la regularidad de SPOL donde había 13 inscritos y donde hubo un tomidaca entre los equipos que participaban. ¡Suscríbete al canal! 13 eran los vehículos inscritos en la modalidad de regularidad de SPOL para esta 35 edición del Rally Villa de Teror. Ocho de ellos en la categoría del Campeonato RS que se llevaba a Jose Castellano Carlos Rodríguez con SEAT 124 y un total de 382 con 2 puntos. Por detrás de ellos quedaban Pablo Ojeda y Emma Viera con Opel Cadet GTE 953,9 puntos un Opel Cadet que fue el que venció la primera edición del Rally Villa de Teror hace 35 ediciones. La cuarta plaza dentro del campeonato era para Iván Sosa, Iván Santana con SEAT 124 seguidos por Tomás González y Pedro Hernández con Toyota Starlet. Olegario Reyes, Geray García, José Ortega, Adrián Sosa, Ignacio Guerra, Sergio Monzón no culminaban la prueba. Dentro de la Copa RS el triunfo se le adjudicaba el siempre espectacular Alexis Manzano acompañado por Rubén Tejera en la derecha con el Toyota Starlet y un tiempo y una penalización total de 2263,1 seguidos por Adelaido Padrón, Nicolás Santana, Toyota Corolla 4493,9 y retirado Juan Armas Rosmén Díaz con el SEAT 127 dentro del trofeo 52 eran los vehículos inscritos el BMW 323 inyección pilotado por Germán y Agustín Rodríguez que acumulaban un total de 67,9 puntos y Roberto Tania García con el Honda Civic 1291 puntos.